De Latinoamérica Los senadores han creado un anteproyecto detallado para la reforma política migratoria y sus planes incluyen un mecanismo para que casi 11 millones de personas que viven ahora de manera irregular en el país obtengan la ciudadanía. El abogado Tulio Suárez nos orienta y nos ayuda en cómo descifrar este nuevo posible panorama de inmigración luego de las elecciones y luego de lo ocurrido en el clima político en el país en la última semana. Gracias por estar con nosotros, abogado. Gracias a usted. ¿Cómo interpretar la reelección del presidente Barack Obama en el tema de inmigración, sobre todo considerando el gran apoyo que encontró por parte de la comunidad hispana? Bueno, se interpreta como que las iniciativas del presidente pues fueron acogidas por el pueblo latino y apoyaron al Partido Demócrata como un partido pro-inmigrante, mientras que se ve que el voto latino abandonó, rechazó al Partido Republicano el reconocimiento de las medidas anti-inmigrantes. ¿Ese rechazo por parte de los latinos a las iniciativas republicanas en el tema de inmigración puede también abrirle los ojos a los republicanos, ablandarles el corazón y cambiar el discurso en referencia a ese tema tan importante para los latinos aquí en el país? Yo no sé si le ablanda el corazón, pero definitivamente hay un reconocimiento de que la posición del Partido Republicano con respecto a inmigrantes no es algo que les va a ayudar en el voto popular, en particular con los hispanos. Así que la estrategia del partido va a tener que reconocer eso y yo esperaría que habrían batallas dentro del partido para la plataforma del partido, cómo se va a mover de ahora en adelante. Una semana después de la reelección del presidente ya estamos empezando a escuchar iniciativas positivas en el tema de inmigración. El fin de semana el senador Chuck Schomer y también Lindsey Graham estaban hablando en diferentes shows a escala nacional de ese acercamiento entre los dos partidos, de retomar los diálogos en materia de inmigración. ¿Puede ser esto interpretado como una señal positiva? Es señal positiva, sin embargo, hasta que el nuevo Congreso no se convenga en enero y se vean las prioridades, tanto del líder democrático del Senado como del líder de la Cámara de Representantes, pues es difícil decir. Pero aún así, lo importante es que haya un consenso dentro del partido para que la Cámara de Representantes, el Speaker, pueda dirigir hacia una medida en apoyo de la reforma inmigratoria. Si eso no ocurre, no obstante la posición del presidente, no obstante lo que han ganado en el Senado los demócratas, una reforma inmigratoria general o completa, pues va a tener obstáculos grandes. Pero todo apunta en este momento, abogado, que el clima está diferente, que el diálogo en Washington se está llevando a cabo en las dos vías. Incluso el propio presidente de la Cámara, el señor John Boehner, mencionó que este es el momento de tratar este tema y cuando él estuvo de visita en Naples, yo le planteé un interrogante en referencia a eso y él dijo, yo siento que en este próximo término sí lo vamos a poder concretar. Claro que él pensaba que iba a ser con la directriz de Mitt Romney, pero ahora va a ser con la directriz del presidente Obama. La directriz del presidente, que él tome la iniciativa, es lo clave para concretar entonces el proyecto. Sí, el liderazgo del presidente va a ser importante en poner el tema y la discusión al frente del pueblo. Pero en el Partido Republicano hay muchas diferencias en cómo la reforma inmigratoria debe tomar forma. Y esos detalles son los más importantes. Así que sí, yo veo mucho optimismo, y yo estoy optimista, pero como hispanos no podemos pensar, ok, ya mandamos el mensaje, ahora va a haber cambios. No hay que bajar la guardia entonces. Hay que mantenerse en comunicación con los congresistas, en comunicación en forma pública, para demostrar que palabra solamente no es suficiente para cambiar la opinión del pueblo. Es que el voto hispano generó la derrota de senadores muy conservadores que estaban opuestos a iniciativas de inmigración. Este es el momento entonces de exigir que se cumpla lo prometido y que se tome acción, más no conformarnos con simplemente la elección, y aquí quedó como nos ocurrió en el primer término también. Sí, y en particular en Florida, Nevada, California, el voto hispano pues habló fuerte, y eso es bueno. Pero mucho puede pasar en cuatro años, y la mente de los políticos es bien corta. Ellos se acuerdan de la semana pasada y esta semana. Y ellos viven en su realidad de Washington, que no es la realidad que tenemos todos en el país. Abogado, pero el tema de la reelección del presidente también deja un aspecto importante, un sabor dulce en la boca de miles de jóvenes indocumentados en el país que buscan una situación legal por medio de la acción diferida. Este es un titular positivo y ellos deben ver con agrado entonces la reelección del mandatario. Sí, una de las incertidumbres con respecto a la acción diferida es que como era una ejerción de discreción del presidente, si en noviembre había un cambio en la presidencia, pues podría cambiar la acción diferida de un día a otro. No esperamos eso, esperamos que ahora el proceso de acción diferida se vea al fin. Y en el Dream Act, esa es una de las cosas que si va a haber un movimiento, como estábamos hablando en unos minutos, en esa dirección empezaría el movimiento. El Dream Act sería una de las cosas que yo diría que si no se puede hacer una reforma inmigratoria completa, que se empieza con pasos así. Así que yo diría que sí, muy optimista para nosotros. Conclusión, entonces hay un clima de optimismo. Estamos observando una vía de diálogo en dos vías, tanto por la parte republicana como demócrata, pero la reflexión más importante es no bajar la guardia y garantizar que el pedido de los hispanos en las elecciones sea escuchado no solo por el presidente, sino también por los legisladores, porque a la final de cuentas, con nuestro voto, fue que ellos llegaron a ello. Sí, y también aún a nivel estatal. Muchos estados están pasando leyes que están creando dificultades para los inmigrantes. A nivel estatal, ellos tienen que seguir escuchando la voz del pueblo. Activismo, entonces. Gracias, abogado. La información compartida en este segmento estará disponible en la red. Además, si usted busca información de inmigración, también en el menú principal encontrará el ícono de inmigración, donde hay notas actualizadas todos los días sobre este importante tema. Por ejemplo, en la jornada del lunes planteamos lo que sucedió con este posible proyecto que ya está en debate y en análisis. Si quiere conocer más, pues visite www.delatinos.tv. Vamos a la pausa y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!